Hola, ¿qué tal? Esta es una actualización de lo que está sucediendo ahorita en el tablero inmobiliario ya a cierre desde el 2023. Y lo primero es que, como todos los años, se hace un ajuste en la UIT, y la UIT ha pasado de ser de 4,950 a 5,150, ¿no? Esto que implica, implica que hay que ajustar nuestras calculadoras de crédito y de estimación de cuota de pago de clientes de los segmentos que están dentro de los beneficiados por los bonos del Estado. Porque los bonos se calculan en UIT, si se cambia el UIT, se incrementa el bono, ¿no? Lo otro es que se está hablando ya de la estación del tren eléctrico, y existe un tramo de la estación 2 que está funcionando y va a empezar uno más marcha blanca, que va a ser el tramo entre AT y Santanita. Otra cosa más sobre el tren eléctrico es que se espera que para el 2026, más o menos, el Callao ya esté funcionando y culminar toda la obra para el 2028. Esta es una obra muy importante para toda la ciudad porque va a conectar nuestros principales puertos con los transportes públicos masivos, no solamente del tren eléctrico de la línea 2, sino también el ramal de la línea 4 que va al norte y la línea 1 que cruza de sur a este oeste o casi al norte, ¿no? Entonces, así nuestra ciudad se entrama de arriba a abajo, de izquierda a derecha, por decirlo así, y podría funcionar de manera más eficiente activando y potenciando distintos negocios y mejorando la calidad de vida. Otra cosa más es que, si bien el tren eléctrico podría estar inaugurándose para el 2026, todavía no se ha adjudicado la obra del puente que va a dar hacia la nueva terminal del aeropuerto, siguen solamente los complementarios que van a dar a la Morales Duárez, y tampoco se ha mejorado el proyecto que se está planteando para el pase elevado Santa Rosa, que es, valgan verdades, si han visto la entrevista con soñadores urbanos, muy malo. Otro tema importante es que este 2023, y se proyecta también que para el 2024 han venido tres cruceros a Paracas. Estos tres cruceros, ¿por qué son importantes? Porque significan más de 7.000 personas, de los cuales 4.800 son turistas, calculen el ticket, 30 dólares, 60 dólares de consumo por persona, 4.800 personas que desembarcan y consumen productos peruanos, compran artesanías, van a casinos, van a zonas turísticas, etcétera y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que trabajemos nuestros puertos turísticos, y que a la vez no perdamos todo este patrimonio cultural, histórico y natural que tenemos para poder aprovechar justamente este segmento. Si bien Paracas tiene una zona industrial, se está potenciando mucho la zona turística, y esto está generando un cambio en la oferta inmobiliaria. Esta oferta inmobiliaria tradicionalmente ha sido de nivel socioeconómico C o B menos, y ahora ya está habiendo oferta inmobiliaria para sectores de mayor capacidad económica, que suelen estar en los empleos enfocados en servicios, alrededor del turismo sobre todo. Otro tema importante es que se ha destinado un presupuesto para actualizar el plan urbano de Lima Norte. ¿Por qué es importante el plan urbano de Lima Norte? Porque también se ha aprobado el presupuesto para actualizar el plan urbano de Chancay y Huaral. Idealmente, todo esto debería estar trabajado en conjunto para que, como dije antes, nuestros puertos funcionen de manera eficiente, sin afectar nuestro patrimonio histórico, cultural, natural, a la vez que mejoran la calidad de vida de las personas que viven ya en esa zona. Entonces, idealmente, este plan urbano debería fomentar que vengan proyectos de agua, que vengan inversiones privadas, que se consoliden pistas, se incremente la cantidad de infraestructura de parques, la cantidad de veredas, accesos a las zonas de los cerros, etcétera, etcétera, y demás. Y todo esto tiene que estar regido por estos planes que se van a trabajar todavía, recién empezar a trabajar. Valgan verdades, también todavía se están trabajando los planes de lo que es Lima Top, los cinco distritos de Lima Top, que se están actualizando en función a justamente toda la controversia que hubo a inicio de este 2023 sobre la residencialidad y la densidad en algunos distritos. Otro tema es que se están trabajando incentivos tributarios para el sector de alquiler, y por qué es importante los incentivos tributarios para el sector de alquiler, porque, ¿cómo viene funcionando? Hasta el momento, la persona natural que se compra un bien inmueble paga 5% de renta por alquilarlo, y eso sí es que lo registra. Por lo tanto, hay muy poca cantidad de gente que realmente está pagando ese 5% de renta, o en todo caso, si es que lo paga, es un impuesto mínimo. Si una empresa decide entrar a desarrollar proyectos para alquiler o invertir en propiedades para alquilar, tiene que pagar 30% de renta, pero además tendría que pagar el IGB. Ahora, siendo este un negocio de alquiler, no tendría por qué pagar el IGB, y lo que se está planeando es modificar y no pagar el IGB, porque obviamente no es una venta, pero eso se reparte, no estoy seguro cómo, de otra manera. Creo que la renta podría subir un poco, pero no estoy seguro si realmente va a ser así. Y finalmente, así como están los incentivos siendo promovidos, ¿qué impactos o qué elementos podrían estar motivándolo? Número uno, como dije, esta cancha inclinada, en la cual el hecho de que las personas naturales tengan mayores incentivos para comprar para alquilar, hace de que menos empresas decidan entrar porque compiten en una cancha inclinada. Otro punto importante es que la inflación ha afectado, o sea, no solamente en cuanto a la capacidad de ahorro, sino que ahorita la inflación viene subiendo más rápido de lo que está subiendo la capacidad o los ingresos promedio por familia. Eso quiere decir que no solamente la capacidad de ahorro se está afectando, sino la proyección de endeudamiento también, y por lo tanto cada vez va a ser más difícil acceder a un crédito hipotecario por estas barreras de entradas, la alta tasa de interés, y también el hecho de que se estén limitando los bonos en mi vivienda o que hayan pocos bonos disponibles para el próximo año. Entonces, mucho ojo a eso. Y eso trae consecuencias que el tema del mercado de alquiler pueden aprovechar. Otra cosa es la brecha entre la oferta y la demanda es tan grande que hoy en día ya existe muchísima demanda de alquiler de personas que simplemente no quieren comprar, pero sí necesitan un espacio donde vivir y hay poca oferta que se acomode a sus necesidades. Y otro tema más es que es una oportunidad para incursionar en vivienda de alquiler para sectores más vulnerables de la población y crear incentivos, no solamente tributarios, sino bonos, para desarrollar viviendas para segmentos como adultos mayores, como, por ejemplo, estudiantes de la selva, como, por ejemplo, personas que viven en situaciones geográficas de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y, finalmente, por todo este tema del incremento de la inflación, la baja de bonos y todo, va a ampliarse el mercado de crédito directo. Cada vez más desarrolladores inmobiliarios van a tener que dar crédito directo para poder cubrir, por lo menos, la venta, la velocidad de venta, llegar a los objetivos que necesitan. Y se está trabajando, o por lo menos si vieron la entrevista y la conversación que tuve con Rodolfo Santamaría, verán de que se está trabajando una oportunidad para que empresas financieras ingresen a estos sectores de provincias donde, como se dijo en ese video, hay mucho menor tasa de morosidad y las cuotas son bastante mayores a lo que se esperaba. Y esto sucede porque el grado de informalidad que hay en nuestro país no permite visibilizar justamente este tipo de cosas, que es la capacidad adquisitiva real de la población. Entonces, espero esta actualización del tablero inmobiliario les haya sido útil. Y si necesitan información, estudios de mercado, consultoría, pueden contactarme a través de mis redes sociales o a través del correo que está ahí. Y si necesitan incubar un negocio inmobiliario, también escríbame para poder apoyarnos. Muchas gracias.